Hola que tal el macho a queso, bienvenidos a Workers and Resources Soviet Republic, este es el episodio 49 jugando esta serie con la versión 8.9 del juego y aquí tengo un desastre de trenes, estamos tratando de desenrollar este enredo de trenes que hice acá, acá puse orden de construir una conexión para acá, pero estuve viendo unas guías en steam y bueno esas guías las voy a poner ahí en la descripción, son dos guías, una es sobre básicamente reglas básicas de cómo cómo diseñar las redes de ferroviaria y esto es un error error así que pa'l carajo bajémosle un poco la música bueno lo que estaba diciendo, la guía de la guía que estaba mirando con información de es una guía básica de 10 minutos de las reglas básicas de cómo diseñar básicamente dice que si tienes los semáforos o si colocó los semáforos te fijas todos estos colores entonces naranja significa que es un enlace, una interconexión, junction en inglés, ahora si tú pones dos junctions consecutivas se pone color púrpura y color púrpura es malo, quiero ver si tengo un ejemplo de color púrpura por acá en realidad no tengo por ningún lado pero las áreas naranjas son muy grandes entonces acá por ejemplo este segmento entero se construyó sin semáforos porque me pasé pú me pasé pú entonces hay que ponerle semáforo ahí y ahora entra para acá y esto es para cargar y descargar a todo esto ya está listo acá para traer carbón a este almacén así es que ya creo que puedo hacer algo ahí tengo problemas con basura en realidad es un problema eléctrico tenemos un problema de carga fantasma que lo vimos en el episodio anterior entonces y el problema aparece acá entonces acá tengo 14 megawatts de consumo si veo los este de acá está consumiendo 13 13, 14 este está consumiendo 3 y el siguiente de acá está consumiendo 7 o sea más o menos entonces estos dos están conectados con este de acá y este de 13 y estos están más o menos iguales entonces 8 y 3 el de 8 es este de acá y 8 está conectado con este de acá que son dos significa que acá alrededor todas las subestaciones que tengo alrededor están consumiendo 6 en total entonces veamos si tengo acá tengo 1.4 y después tengo las conexiones directas bueno tengo este de acá 07 y después tengo este esa subestación esa de ahí este va a otra subestación así que las de ese lado no son entonces hay una carga fantasma por aquí y esa carga es porque parece que porque hice esta conexión de acá que conecte conecte esta generadora eléctrica para allá ahora el problema esta generadora eléctrica necesito que esté produciendo porque si no me voy a me voy a llenar de basura y no la voy a poder procesar de hecho ya estoy lleno de basura de nuevo chuta entonces una opción sería conectar un bueno tendría a lo mejor conectar uno de estos switches de prioridad para inyectar la electricidad al resto de la red no me gusta mucho esa idea porque puede causar otros problemas lo otro es que use esta electricidad para directamente para un solo propósito que es exportar todo entonces lo que puedo hacer aquí y lamentablemente tire la línea bien pegada para ese lado así que ahí como que me me encerro yo mismo pero si coloco un transformador un switch de prioridad que puedo colocar algo este el de alto voltaje de prioridad si lo coloco ahí no tengo donde meter todo así que va a tener que ser aquí entonces vamos a colocar un... chuta porque necesito un excavador ya entonces switch de prioridad entonces esta conexión de acá la vamos a meter acá y vamos a sacar uno para allá que va a ser del mismo tamaño que este que es 13 entonces vamos a alimentar por aquí y yo creo que para hacer esto voy a tener que demoler este esta conexión de acá si no voy a tener que hacer un invento a lo mejor puedo hacer eso ok ya ya entonces que me avise cuando esto está listo porque la verdad que necesito esta planta corriendo si no esta cuestión no va a funcionar y tengo que mover la basura desesperadamente así que como estamos bien financieramente voy a hacer lo que alguien me recomendó varios episodios atrás que simplemente exportar la basura y en realidad son 1500 rublos nomás que me queme 1600 rublos por lo que queda de basura aquí así que estamos hablando de 3000 4500 rublos por por carga completa así que voy a cambiar este bueno voy a voy a hacer lo que para en tres lugares entonces para aquí después para acá y después para acá y la idea es que primero trate de dejar para procesar y que no espere carga completa entonces descarga completa que diga entonces este tren va a empezar a circular por por la red lleno de basura hasta que encuentre un lugar donde descargarla no es óptimo pero por lo menos va a mover la basura que es lo que necesito que haga y de hecho ahora como tiene espacio le voy a mandar a que pare de nuevo en la primera parada la desperdicio de construcción ya este para donde lo lleva parece que lo lleva para este de acá si ya lo que tengo que conectar ahora es este de acá para traer e metal y también necesito traer electricidad para acá así que acá puse una subestación y acá estoy construyendo una oficina de construcción y lo más importante si quiero construir esa cuestión ahí con la electricidad así que yo creo que acá tendría que poner tendría que ser algo así donde está este, lo vamos a tirar aquí abajo para abajo ahí entonces este me da la opción de seguir expandiendo la la radio eléctrica para abajo ya tengo una salida de acá le conecto bueno aquí me tengo que desviar y ya aprendí bien fuerte a no y ya aprendí bien fuerte a no ups game over nope créate y ya nope no sé no no cuanto ahí eso es para la electricidad esto lo estamos demoliendo y cuando lo termine de demoler después va a demoler estos dos así que pero lo más importante el procesamiento de metal en este momento y posiblemente hacer algo con el plástico entonces acá acabamos de terminar de demoler acá esto así que ahora tengo que poner acá un almacén para los desechos plásticos un almacén de este tipo y voy a tener que usar éste ahí nomás no me gusta tan feo ah qué pesado y ya es malo conexión de fábrica no me deja o pones la conexión de fábrica primero o pones el camino primero y el otro que ha liquidado ahí claro que está un poquitito fuera de bueno pero igual coloquemosla ahí ya listo ya entonces ahí lo que sí quiero es construir esta estación y conectarla a la red ferroviaria así es que voy a tener que tirar un camino para acá y conectar esto entonces conectemos yo creo que ahí este no necesito que me avise posiblemente que me avise cuando está está este riel ya está listo ahora cómo voy a trazar esto por acá tengo que esperar la oficina de distribución porque de construcción que esté lista acá porque quiero quiero tratar de aplanar un poco este este lago aquí que es parte prácticamente parte del río así que en realidad no lo necesito ahí bueno tengo un montón de dinero tres millones trescientos paguemos uno o dos préstamos creo que puedo pagar uno así que paguemos el más chico y posiblemente que a un millón seis justo puedo pagar ocho un millón un millón claro no no me alcanza para pagar el otro todavía bueno ya en un ratito más no lo voy a poder pagar estoy esperando mucho tiempo ya este está esperando porque viene si este fue un problema esto fue un error este curiosamente se demora mucho en descargar no sé si tiene que ver con lo con lo parece que si los trenes son más no caben dentro de la estación se demora más en descargarlo yo creo que eso es razonable que hayan arreglado el juego así porque así uno está obligado a colocar las estaciones grandes en vez de poner estas estaciones chicas en todos lados ya tenemos gravilla aquí que podríamos usar para distribuir así que estoy pensando a hacer una muy mala idea acá y que es reestructurar estas oficinas de distribución entonces están las dos haciendo exactamente los mismos trabajos pero esta tiene vagones de para mover basura entonces lo que lo que voy a lo que quiero hacer es separar las tareas de una y de la otra y a todo esto está posiblemente chuta se quedó sin combustible estamos ya hay que conectar esto para allá para que tenga acceso y este creo que lo voy a conectar ahí sí y para que se termine para que traiga combustible voy a tener que tirar un camino ahí entonces en el fondo un bypass de barro para que alguien le traiga combustible a estos trenes eso está causando un problema y una cosa que noté es que la felicidad está bajando lentamente así que puse yo creo que la basura tiene algo que ver también podemos ver qué es lo que está pasando con este edificio acá este está alegando que no tienen kindergarten entonces este kinder está rebalsado este está rebalsado acá estoy construyendo una prisión y definitivamente no creo que puedo poner más residencia acá lo que sí puedo es abrir este edificio de acá construirlo por lo menos y definitivamente voy a tener que ver este ya no da abasto está este el que provee agua ya no tiene presión para proveer agua para toda esta área así que voy a tener que colocar un una una subestación y voy a tener que conectarle que presurizarla de acá de la de la torre de agua yo creo que voy a tener que bombear porque esto va en su guía ya vamos a tener que inventar algo acá con la red de agua pongamos una torre de agua acá aguas se acerca cuidado yo tu madre lol Puedo colocar esta cuestión así La puedo colocar más cerca Igual Porque Voy a tener que bombear el agua de todas maneras Ya entonces coloquemosla ahí Que la construya el tiro Le tengo que poner una bomba de agua Y este no cabe ahí abajo Y le tengo que mandar guardar el tubo más grande A ver si puedo meter este tubo para allá No Ahí Bueno y este entra para allá Y ahora este me sirve para Repartir agua para acá Para arriba y para abajo Entonces como tengo que poner otra subestación de agua para este lado Yo creo que voy a poner Una de estas por aquí No sé si necesito que apunte para ese lado ¿Dónde está la conexión? Abajo Ya La verdad es que da lo mismo Ya la voy a poner ahí Conectémosle Ahí Y mandémosle guardar El tubo Lo bueno es que como ya estoy produciendo mi propio acero Ya no me tengo que preocupar mucho Ya Y Para el agua potable yo quiero cubrir estos edificios de acá Y tal vez estos dos de acá Así que busquemos un punto Donde puedo Colocar La subestación de agua potable Ya Entonces ahí cubre justo los dos lados Ya Entonces justo ahí es donde la quiero poner Me pregunto si la puedo mover más para abajo Ahí está mejor Ya Entonces la pongo ahí Justo al lado de la cárcel Y vamos a poner una Salida de alcantarillado para ese lado Y le vamos a enchufar el agua Ahí para allá Ahora ¿Qué hacemos con el alcantarillado? El alcantarillado es un drama Porque acá puse una Este de acá Lo he visto que se A veces está casi que se rebalsa aquí Entonces posiblemente voy a tener que poner más Este debe estar en la misma situación No sé Pero Voy a considerar tal vez colocar A esta misma altura Colocar uno aquí arriba Y otro aquí abajo Cosa de Repartirle la Repartir la carga Y este del medio Lo dejo ahí nomás Para Para que pare el dedo Bueno y eso implicaría Que tengo que Rutear Los tubos Entonces uno por arriba Uno por abajo Entonces tengo que poner Una de estas Yo creo que eso Es lo Lo más cerca Que Ya si lo pongo ahí Aquí estoy Esto no es el diseño final Pero posiblemente lo sea Ya Entonces Este en realidad Lo quiero apuntando así Y vamos a usar el tubo más grande Para todos Y total Estoy produciendo mis propios paneles Así que ya Ya Entonces este conecta ahí Y ahora voy a poner uno A la misma altura A este lado Ahí Y este no sé Si me deja Rutear Si Perfecto Justo Justo no alcanza a chocar Ya Entonces Y esto Bueno Lo tengo que Pensar que Tengo Un mejor ruteo De este Que cuando lo puse Me equivoqué Así que Este lo puedo poner Así O así Así posiblemente Entonces La conexión Que viene de este lado Va para allá Ya Hay un edificio Que está interfiriendo Ahora no Entonces por ahí Y la salida Acá Ya Así que Bueno Construyamos ese Y esto se construye Todo nomás Y bueno Cuando esté todo construido Todos van a estar felices Yo creo que voy a tener Que parar Las subestaciones No las voy a construir Todavía Voy a esperar Que se construya Todo Menos las subestaciones Lo mismo con esta Entonces Que construya Todo Toda la red Y deje El agua Presurizada Que llegue hasta acá Y ahí construyo Esa subestación Y ahí debería Arreglarse un poco Ese problema Entonces Veamos como andamos Estamos llenos de basura Y bueno Acá hay que esperar Que eso se construya Así que en realidad No hay mucho más que hacer Ya Lo que iba a hacer De rediseño De esta parte de acá Ya Una cosa que quiero hacer Es Primero Es terminar de Digamos Terminar de planear Esta sección De la red ferroviaria Y bueno Acá tengo Tengo que realmente Pensar Como lo quiero hacer Parece que aquí Tengo los 160 metros Entonces posiblemente Saco un arranque De aquí Y me meto ahí Esa es una opción Pues la otra opción Es conectar acá Y hacer este Todo este enredo Más complicado Entonces prefiero Dejar un nodo Entre medio Ya Este No me está dejando Entrar ahí Lo otro es que Este después Donde lo conecto Y a lo mejor Lo puedo conectar aquí Pero eso significa Que tengo que demoler Todo este Todo este pedazo De acá Y eso puede causar Otros problemas Ya Que terminamos A construir Oficina de servicios Técnicos Ya Estos compadres Para allá A este Lo voy a configurar Igual que Todos estos De acá Bueno Este está Para Hay uno Que reparte Agua O no Y a este Es pura basura Tiene que haber Una oficina De servicios Técnicos Que También Mueve Aguas Bueno Este de acá Tiene Tiene un camión De agua Y uno De alcantarillado Y bueno Y este Tiene el camino Y tiene el acceso Directo Acá Así que Tiene que Puede ser La misma Configuración Ahora Este va a ser Ligeramente Diferente Porque Ya Le voy a copiar La configuración Para acá Acordarme De dejar en cero Estos de aquí Esta gasolinera Ya no necesita Combustible Así que Esperemos Que se vacíe Y Bueno Necesito Un camión De agua Y Necesito Un par De camiones De basura Entonces Uno De estos Y uno De los Más Chicos Entonces Uno Dos Un camión De agua Y un camión De alcantarillado Creo que Me queda Espacio Para un Barranillo Es más Para el Carajo Y Este Más le vale Que empiece A funcionar Esta cuestión Estoy lleno De basura Entonces Este acaba De venir aquí Supuestamente A sacar La basura Pero Se llenó De nuevo Inmediatamente Así que Voy a tener Que poner Otro tren Y ya Tengo 1800 Así que Voy a poner Otro tren Duplicando Esta línea La verdad Es que No me queda Otra Entonces Compré Otra Locomotora Y esta Tiene ¿Cuántos Vagones Tiene? Bueno Tiene Tiene 333 Toneladas Se está usando El de carga De Este es 29 toneladas Bull Carbo 29 toneladas Este es 18 toneladas Waste 37 toneladas Waste Mide 14 metros O sea En teoría Podría Tener 10 de estos Voy a comprar 9 Porque Siempre hay algo Entre medio Que no deja Que se enganche Serían 140 metros Más los 14 metros La locomotora Debería Entrar Este por ejemplo 141 metros Dice Lo que significa Que tiene 9 Vagones Mandemos Este Buscar Los Vagones Estamos En junio Así que Estamos Estamos En la fecha Donde para La producción Ya Hay gente Pidiendo Apartamento No Todavía No Parece Que a este Nunca Le puse Basural Nope Y este No lo conecté Para este Lado Ahí Y También Puede ser Por acá El Basural Está Listo Así que Le voy A asignar Uno De Cada Tipo Y El Y el Resto Mixo Ya Ok Entonces Hay que Rediseñar Esta Cuestión Acá Ya Están Se están Moviendo De nuevo Los Vagones Entonces Primero Voy a Voy a Reiniciar O Rediseñar Este Esta Oficina De acá Y Lo que voy a hacer Es Las voy a poner Que no se Interfieran Entre ellas Entonces Esta ODT Central 1 1 Este ODT Central 2 Ya Entonces Este de acá Tiene mayoritariamente Vagones 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 De granel Y Tiene de los Otros Tipos También Pero Este de acá Tiene mejor Set De vagones Así es que Este le voy a Asignar Que Traiga Todo Al Centro De Distribución Y Al Entre Comillas Centro De Distribución Petrolero Aunque En realidad No No Está Que Mantenga Todo En Ponle 80% En el Fondo Que Llene Todo Y Ahora Marquemos La Fuente De Todos Los Lugares Donde Entonces De Acá Saca Petróleo De Acá Saca Componentes Mecánicos Acero De Acá Vamos A Sacar Acero También Pero No Todavía Después Tengo Producción De Esto Que Este Ahí Es Prácticamente Estar En El Centro De Distribución Acá Produzco Paneles El Carbón En Realidad No Necesito Que Lo Lleve Esta Oficina Después Por Acá Tengo Este De Acá Pero Este Nos Limitamos A La Carne El Alcohol Y El Alimento Este De Acá Es Puro Cultivo Después Tenemos Este De Acá Que De Acá Sale Químico Tela Ropa Explosivo Y También Estoy Mandando Creo Que Ropa Para Acá La Ropa La Estoy Sacando Aquí Llevándola Para Allá Por Una Cuestión De Conveniencia Este Es Puro Ladrillo Y Tablones Y Esos Son Todos Los Todos Los Lugares Donde Estoy Produciendo Algo Por El Momento Cuando Conecte La La Red Ferroviaria A Este Almacén De Acá Que Va A Tener Producción De Acero Basado En En El Metal Entonces Ahí Voy A Agregar Este Que Venga A Sacar Metal De Acá Ya Entonces Ya Tengo El Stock Que Son Todos Los Insumos Que Vamos A Tener Insumos Y Material De Construcción Ahora Necesito Este Otro Lo Vamos A Concentrar Este Lo Cargas De Granel Y Basura Así Que Le Voy A Borrar Todo Y Le Voy A Decir Que Saque Primero La Fuente Acá Tengo Gravilla Acá Carbón Acá Tengo Gravilla Y Después Tenemos Los Depósitos De Desperdicio Bueno Coloquemos Los Destinos También O Fuentes De Basura Entonces Estos Dos Son Fuentes De Basura Este De Acá Fuente De Basura Y Después Tengo Bueno Esto De Acá Eso De Allá Se Está Moviendo Solo Así Es Que Destino De Basuras En Este Momento Es Este Almacén De Acá Este De Acá Para Lo De Construcción Y Le Vamos A Colocar El 90% O sea Que Despacho Si Baja De 90% Que Despacho Un Tren Y Bueno Y Por eso Quiero Conectar Este Acá Para Empezar A Sacar Todos Los Desperdicios Metálicos Que Tengo Por Aquí Y Traerlos A Este Almacén De Acá Y Bueno Y Tengo Los Destinos De Productos De Entonces El Carbón Necesito Ahí Así Es Que Acá Necesito Gravilla Acá Necesito Gravilla Y Acá También Bien Ahí No puse Este Como Fuente De Gravilla O Si Si Ya Estás Asignado Ok Carbón Para Este Y Finalmente Destino Ahí Entonces Esto Lo tengo Que Bajar A 60 Para Para Volver A Exportar Excedente Ya Entonces Con eso Debería Tener Reconfigurada Estas Dos Oficinas Ojalá Ojalá No Se Me Olvida Algo Si Se Me Olvida Algo Importante Va A Colapsar La República Lo Que Lo Más Importante Que Tengo De Tener Ojo Es Que No Se Me Acabe El Alimento Y Que No Se Me Acabe La Carne De Estos Dos Almacenes Estos Son Los Dos Y Los Químicos También Si Se Me Acaban Los Químicos Nos Vamos Para El Carajo Para 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 El Procesamiento De Agua Ya Que Más Esta Tienda Están Andando Bien Estas Están Andando Bien Ciertos Servicios Tengo Que Ver Cómo Está Este Hospital Se Ve Bien Este Hospital Se Bien Esta Policía Está Lista Así Que Le Puedo Comprar La Patrulla La Cárcel Va Estar Lista Pronto Mira Acá Nunca Puse Los Otros Trollebuses Así Que Configuramos Los Trolles Que Van Para Este Lado Entonces Uno Dos Y El Último Ah Pero Primero Acá Después Ahí Ahí Y Ahí De Bajada Debo Le Partida Y Le Copio La Línea Al Siguiente Y La Otra Línea Hace Lo Mismo Pero Al Revés Entonces Para Aquí Va Por El Medio Para Allá Ahí Un Cafecito Y Ahí Se Baja Y Un Cafecito No Me Haría Nada Mal Lo Y Ahí Eche a mandar Estos Dos Entonces Podemos Acelerar El Tiempo Ahora Y Nos Aseguramos Que Todos Los Para Aero Estén Abiertos Así Es Que Oh Problema Eléctrico Chuta ¿Por qué El problema Eléctrico? Si todavía No conecta Esta cuestión Para allá Bueno Voy a tener Que poner Más Producción Eléctrica Ya Tengo Que abrir Estos Paraderos Sin Trabajadores Puro Estudiante Y Pasajero La escuela Chuta Ya Estos Gallos Yo les Subí Para que Mejoren La lealtad ¿Cómo Está La lealtad? 58 Sigue Bajando La felicidad Eso Me Tiene Preocupado Estaban 75 Ahora Están 74 Debe Ser Problema De Basura O A lo Mejor De Agua Claro Mira Se Están Quedando Sin Agua O Sea El Agua No Está Llegando Acá A Tiempo Así Que Tengo Que Apurar La Construcción De La Red De Agua Aguas Ya Estos Weyes Están Alegando Que No Hay Kinder Garten Así Que Vamos A Tener Que Poner Uno Acá Podría Poner Uno Al Lado De Este Pero Esta Es Una Sección De Alta Densidad Así Es Que Pongámosle Un Kinder Aquí Aquí Mismo Yo Realmente Quería Poner Más Edificio Acá En Realidad Bueno Estamos En 16.000 Y Como Que Se Estabilizó Un Poco La Población Ahí Estos Dos Edificios Están Llenos Pero Parece Que Estos De Acá Empezaron A Por Algún Lado Hay Un Problema Entonces Deben Hay Problemas Eléctricos Problemas De Basura Ahora Estamos Llenos De Basura Todavía Yo Pensé Que Había Comprado Una Locomotora Ahí Está Esperando Error Ya Entonces Ahí Voy a Tener Que Entrar A Picard De Nuevo El Cornudo De La Motoniveladora Ahí Partió La Incineradora Yay Ok Entonces Empezamos A Procesar Estos Desperdicios De Nuevo Así Es Que Construyamos La Recicladora De Materiales Metálicos Porque Si no Nos Vamos A Llenar Ahí Acá Llegó La Electricidad Así Que Estamos Ok Así Que Este Construyamos Uno Primero Y Después El Otro Este Ya Está Casi Listo Este Un Poquito Menos Ya Por Acá Todavía No Viene Un Tren A Dejar Carbon Hay Uno Asignado Andate Este Va A Dejar Lleno De Carbon Aquí Ok La La Expansión Ferroviaria Que Quiero Hacer Acá Como Estaba Explicando Esa Guía Que Mencione Dice Que No Hay Que No Conviene Tener Dos Interconexiones Contigua Que En el Fondo Lo Que Hay Aquí Tengo Una Interconexión Otra Tengo Tres Cuatro Interconexiones Contigua Y Eso Es Una De Las Razones Que Tengo Tantos Problemas De Tráfico Ferroviario Entonces Lo Que Estoy Haciendo Aquí Estoy Midiendo 160 Y Justo 160 Entre Estos Dos Así Es Que Lo Que Voy A Hacer Aquí Es Voy A Conectar Esta Línea La Voy A Conectar Para Acá Y Ahora Antes De Conectar Nada Voy A Guardar El Juego Y Este Es Episodio 49 La Razón Que Se Guarda El Juego Aquí No Alego Por El Pinche Autosave Porque Trate De Hacer Este Episodio Antes Y Se Me Cayó Varias Vez El Juego Al Final Me Aburrí Y Me Fui A Ver Netflix O Algo LOL Porque Estaba Re Contra Frustrado Porque Empezaba A Grabar La Cuestión Iba Re Bien Pa El Carajo Conecto Conectemos Conectemos Hacia Acá Le Hacemos La Cruz Y Le Damos Ahí Y Yo Ahora Voy A Poner Un Par De Semáforo Aquí Adentro ¿Por Por Por Hago Esta Cruz Acá Y A Todo Esto Voy A Desactivar Estos Dos Porque Quiero Que Construya Esta Este Cruce Primero Y Acá Tenemos Que Poner De Estos Dos Semáforos Así Voy A Tener Que Esperar Que Este Wey Pase Ya Este Vino Vino A Construir El Cruz Acá Buena Y Ahora Necesito Que Venga A Construir El Otro Lado Y Todo Esto Acá Tengo Que Cambiar Estos Semáforos A Semáforos De Ese Tipo Y Se Cayó El Juego No Alcance A Guardar Terror Y No Es Chiste Me Rompe Las Pelotas Y Ahora Tengo Que Esperar Que La Payasa Termine De Subir El Save A Cloud Ahí Vamos Capaz Que Hice Un Pinche Autosave Y Me Alcanzó A Salvar No 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 Así Estado Desde Ayer Tratando A grabar Este Episodio Esta Esta A propósito Me Salté Empezar A trabajar En Este En Esta Conexión Hasta El Final Del Episodio Para Poder Evitar Problemas Porque Tengo Problemas De Electricidad No Veo Problemas De Electricidad Aquí Algo Vi Un Chispazo Chuta No Hay Suficiente Gente Acá Chuta Y Estos Buses Están Yendo Vacíos Tengo Demasiadas Cuestiones Acá Necesito Más Buses Esta Línea Tiene Cuatro Buses Necesito Cuatro Más Mínimo Dos Más Voy a Meter Cuatro Al Tiro Nomás Estamos Lleno De Gente Así Que No Debería Ser Problemas Este Tren Que Está Dedicado No Cierto Ya Justo A Tiempo Porque Ahora Llegó El Ocho Así Que Le Voy A Copiar Voy A Tener Dos Trenes Haciendo La Misma Cuestión Le Copio La Línea Lárguese Compadre Entonces Si le Sobra Basura La Trae Para Acá Y Acá Estamos Construyendo La Torre De Aguas 72% Se Se Yendo Para El Carajo La Felicidad Que Está Pasando Yo Creo Que El Problemas Acá Porque Hay Gente Que Se Queda Sin Agua Están Alegando Que No Tienen Agua Agua Van Van Tener Que Esperar Que Construyan Todo Esto Se Van A Tener Que Aperrar Lul Tengo Demasiadas Construcciones Simultáneas Chuta Bueno Acá Voy A Tener Una Oficina De Construcción Lista Así Que Necesito Acá Tengo Tres Camiones De Plataforma Esperando Voy A Necesitar Un Par De Excavadora Un Par De Bulldozer Podría Mandar Un Tren A Traer Los Para Acá Pero Y Eso Significa Que Acá Voy A Necesitar Un Lugar Donde Electricity Problem No Manches Ah No Tiene No Tiene Basura O A Ver Está Sin Electricidad Por Que No Por Que No Paso La Electricidad Para Allá Error Y Esto es Switch De Peoridad Que Chuuu A A Lo Mejor Tengo Que Cortar Este Y Meterlo De Aquí Para Acá Voy Tienes Que Demoler Este Wey Porque Esto No Tiene Sentido Este Está Alimentando Electricidad Para Allá Pero Aquí Hay Una Situación Parece Que Se Llama Este Aparece En Esa Guía De Las Cargas Fantasma También Hablan Del El Como Le Llaman El Gate Fantasma Ghost Gate Osea Ghost Gate Sería Como Una Puerta Fantasma Hay Una Hay Una Compuerta Que Está Cerrando El Paso De Electricidad Para Acá Cuando Este No Está Produciendo Electricidad Bueno Y ahí Viene El Tren Con La Basura Este De Ser El Segundo Tren Claro El Segundo Porque Este Aquí Está El Otro Tren Cargando Así Que Ahora Tengo Dos Trenes Sacando Sacando Basura Entonces La Verdad Es Que Esto Va Ser Un Problem Esto Va Ser Una Joda Una Joda Chico Una Joda Traffic Jam Que Desastre Si no Hay Electricidad Para Que Se Muevan Los Trenes O Los Trollebus Estamos Liquidados Mira Que Interesante Lo Que Está Pasando Aquí Este Establo Este Gate Sé Que Voy A Guardar Esto Porque Esto Esto Es Prácticamente Un Bug Ya Lo Voy A Llamar Bug Electric Ground Ghost Gate Deadlock Y ¿Qué es lo que Está Pasando Aquí Chuta Yo creo que el episodio lo vamos a dejar hasta aquí porque se me está yendo el mapa para el carajo Bueno Ya lo que está pasando aquí Y voy a ponerlo en pausa para no seguir perdiendo Entonces lo que está pasando aquí es que aquí hay una condición que se llama el ghost gate o con puerta fantasma Entonces Entonces este de acá está electrificado y tiene suficiente electricidad para pasar a este switch de acá Pero también yo lo estoy pasando desde este switch para acá que tiene una ruta más corta Para la electricidad para la electricidad de este incinerador Entonces como el incinerador no está funcionando No está generando electricidad No hay electricidad Desde aquí para allá Y eso está bloqueando la electricidad que De esta subestación de acá Esta subestación provee electricidad Para que el tren pueda descargar la basura Y para que pueda funcionar la planta de separación La planta de separación en este momento no tiene electricidad La electricidad viene de este La electricidad viene de esta subestación Esta subestación saca su electricidad de este de acá Y este también está bloqueado Porque por algún motivo a pesar de que tengo Tengo electricidad de sobra acá 3.7 megawatt Por algún motivo Le está dando prioridad A la electricidad que debería salir de este Del incinerador Entonces la única forma que puedo arreglar esto Es cerrar este paso de acá En el fondo tengo que decirle temporalmente Que voy a demoler este cable Solo por el tiempo suficiente Para restaurar servicio eléctrico Entonces ahora restauré el servicio eléctrico Esta máquina partió de nuevo Y ahora vengo Y ahora vengo Y le cancelo la demolición Y empezamos a consumir el poder Entonces si te fijas era un problema En programación le llamamos deadlock Que significa que hay una condición O race condition Condición de carrera Donde el problema del huevo y la gallina Que pasa primero Entonces no puedo generar electricidad Porque no tengo basura La basura viene de la separación general Y la separación general no tiene electricidad Porque depende de la electricidad generada del incinerador A pesar de que yo puse electricidad Una conexión redundante aquí Entonces por eso guardé el juego en ese punto Porque esto es un bug Esto tiene que ser un bug O sea no No tiene sentido que no sea un bug Así que lo voy a reportar al desarrollador Lo he estado hinchando harto estos últimos días Bueno y con ese momento cultural Del juego Esto lo vamos a tener que dejar hasta aquí Porque ya llevo 56 minutos Y no quiero pasarme de que los episodios Se pasen de una hora Así es que para el próximo episodio Vamos a estar reciclando Vamos a estar reciclando Desperdicios metálicos en acero Y tengo que construir La conexión ferroviaria acá Para poder traer desperdicios metálicos Y vaciar todos los almacenes Que tengo desperdicios metálicos Porque estamos todos llenos Si voy al de acá por ejemplo Estos dos están llenos De nuevo Prácticamente este está en 80 Este está en 90 Y creo que esta oficina Está Dice Metal Scrap 90 Le puedo decir 90 Y con eso Puedo ganar un poco más de tiempo ¿Cuál es este? Mixed Waste 90 Con eso puedo ganar un poco más de tiempo Pero ya tengo que mandar Quiero mandar un tren A recoger A vaciar esos almacenes Y a traer toda la basura Acá A este almacén de acá Vía esta conexión de acá Que ahora debería empezar a construir Eso lo vamos a hacer en el próximo episodio Espero que les haya gustado Acá Este ya tiene Tiene de todo Y aquí voy a poner Una planta termoeléctrica Yo creo que eso va a ayudar A mejorar esta situación O posiblemente mitigar esta situación O lo que puedo hacer es Dedicar Lo que genero Del incinerador De este incinerador Lo tiro directo a exportación Y Y coloco una planta de carbón Acá Termoeléctrica de carbón Generando Aportando a la generación interna Todo eso lo vamos a ver En el próximo episodio Muchas gracias Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Chao Hasta la vista Baby Lokey Chau Chao Chau Video Chau 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 Gracias.